¡Hey chavales! Quería deciros que estaba trabajando en un vídeo más o menos más grandecillo de lo normal, pero veo que se me va a retrasar un poco. Así que, de mientras, un golpe de nostalgia. Pues muy bien chicos, como os he dicho, toca una inyección de nostalgia. Uno más de la saga, 16 bits. Además este me produce mucha más nostalgia porque usa gráficos de Sonic & Ackles y no del Sonic Mania que usan todos ya. Es un remake del juego de Game Gear Sonic Triple Trouble. Ese juego de Sonic donde teníamos tres problemas. Primero y principal el Dr. Robotnik, segundo Knuckles y tercero el ladrón de Esmeralda Sphank. ¿Podrá Sonic con todo ello? Pues claro, si lo sabemos todos. Además tiene un modo dos players, pero como no tengo amigos no os lo voy a enseñar, no puedo. Veamos, aquí vemos una zona con dos actos. Vemos otra zona y otra zona. Vale, la demo tiene tres zonas, pero yo voy a jugar Great Turquoise. Es el único nivel que llegué a jugar en el original, porque tenía unas físicas tan malas que ni con Save State lo soportaba. Puedes cambiar entre personajes en todo momento con el botón B. Y tiene Drop Dash. Es que en serio, las físicas de ese juego eran tan malas. Lo hicieron corriendo de una manera. Las del Sonic 1 de la Master System eran bastante mejores. Sí, se parecía al Sonic Adventure 6. Así que no llegué ni a pasar la primera zona. Pero esto ya es otra cosa. Esto es un... gesto de amor a un juego incomprendido. O más bien al personaje, porque si no fuera Verde mi junto a su ayuda... Yo probé la chiquita del وسapоч anyway. Lo esperé irchen a los хорошios enemigos contra todo el animal como un nuevo animal. Exalte unaischia wage, pero solo Wayne respire un auto de tranello en un enemigo que no pasa nada. Pues eso... De esta vez, Tendra que no dices estas lu personally en el ordenado своей. Por eso... Lo hacen un buen punto... Una years vital en el amor del miguelo. чтобы iniciar la sienst seventeen. Esto no era la más extraordinaria que debred магia daña animación como ti mira Creo recordar que también había anillos gigantes en la... en la original. ¡Hala! ¡Agua, no! Todos odiamos el agua. Y mi ordenador también. Ya veis que peta siempre con el agua. Venga, vamos a ver las estrellitas que hacen. Bonus stage. Buena fase especial. ¡Olé! Me ha dado el gordo... Bueno, no el gordo gordo, pero... Ha sido la primera. ¡Olé, olé, olé, olé! Este, este... Mira, del Sonic 2. Del Sonic Knuckles. Nada, pues no tiene nada más. Anda, que las de abajo se han ido. Eh, ¿tiene pilaos? Sí lo tiene. Aquí tenemos a Fan. De ese personaje olvidadísimo de Sonic. Aunque no sé por qué. A mí siempre me pareció que tenía un diseño interesante. Aunque ninguna cualidad... Que no tenga Rush. ¡Olé! 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 ¡Oh! ¡Florecitas! ¡Hay que darle... Al botón! Para que escupa a Sonic. ¡Kokonook! Pero vale. Dropdash Bueno, si no encuentro Ningún anillo gigante Lo siento chicos, pero También tened en cuenta Que es una demo y que creo que No hay fase especial de esa De esmeralda ¡Hala! ¡Bota ahí corriendo! ¡Cañón de flores! Me ha gustado eso La primera vez que veo a Sonic botar Mientras corre en el agua ¡Oh, guay! Los cangrejos de doble color Para presumir de paleta de color Eso era por la Master System Malditas plataformas a lo Mega Man. ¡Oh! Casi hago un dropdash contra los pinchos. Está ahí puesto a mala idea. Se ha hecho de... atardecido. ¡Pero si aquí no hay agua! ¡Epa! ¡Mira! Anillo gigante. Pero ya... ya lo veis. No está activo. ¡Hala! ¡Molaría! Será el mismo bonus. Pues sí, además tenía 33 anillos que lo he mirado. ¡Tortuilto! Le estoy dando porque no... brilla. No. Vaya. Anda, eras tú, ¿eh? Toma esa. Y esa... ¡Oh! Mal. ¡Dicción! ¡No! Le doy anillo. Te puedo destruir en el armamento. ¡Oh! Vale. ¡Mi anillo! ¡Que se queda arriba! ¡Ja, ja! Ya no tienes armas, ¿eh? Tortuguita. ¡Ah! ¡Recuperación aérea! ¡Opa! ¡Uh! ¡Toma cápsula! ¡Han hecho una animación nueva de... ¡Victoria! ¡Qué malo es Knuckles! ¡Mira! ¡Mira! Sin transición... Sin corte en la transición. ¡Mola! No puedo manejar eso. ¡Oh! ¡Rompo las bombillas! ¡Oh! 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 ¡No! ¿Para qué? ¿Para qué es esto? ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Uf! ¡El topete! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ja, ja! ¡Te fastidias, Tails! ¿Joder a qué? ¿Derecha o izquierda? ¡Oye! ¡Sale una estrellita! ¡Aaah! ¡Solo al principio! ¡Vale! ¡Si! ¡Pues por la derecha! ¡Uy! ¡Ese tiene cuernos! ¡Oh! ¡Hala! ¡Pero! ¡No es justo! Hay que ir hecho bolita. Siempre bolita. ¿Ves? Había que ir hecho bolita. ¡Uh! ¡Ahí tenía que haber saltado! ¡No hay estrellitas! Eso no está muy bien marcado, ¿eh? Podían no saber que esa pared se rompe. ¡Barrera! ¡Ah! ¡Vale! ¡No! ¡No! ¡Mis anilletes! ¡Mis rosquillas! ¡Oh! ¡Qué guay! ¡No sé si ya se apreciará en el vídeo que hay momentos en que se laguea un poco! Pero no sabría deciros si es el ordenador que se ha vuelto inestable como los otros dos que tengo. O que el juego tiene algún pequeño bajón de frames que tampoco importa mucho. Yo os lo digo que ya no confío en que este ordenador sea estable como era. No hay mucha girajaja por espalda, son 16 de bolChina pero no hay diferencia que se ha wzorado. Pero no la 색깔이 un poder igual por eso sin bronca. Os los estabas despl ferratas. No hay ninguna chose. Esperelmas de las paradas Hincheras! Ah... Esto ahora se acer Pipa que es diferente. ¡Corre Sonic! ¡Oh! ¿Qué es esto tan negro? Nada bien, no hace falta que me aparten. ¡Knuckles! ¡Esta música es del Dinamite Heavy! Bueno, en realidad no sé si es la música original de este juego. Pero a mí me suena un huevo a un remix del Dinamite Heavy. Tiene un estilo muy único y me encanta. Venga Knuckles, no seas tan cansino. ¡Eh! 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 ¡Bastillate Knuckles! ¿Este mundo solo ha tenido una fase? ¡No! ¡Me daño un Lira! ¡Me daño un Lira! ¡Eh! ¡No! 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 ¡Un bichito! ¡Ahí! Bueno, he pillado el anillo, no tengo por qué ir para allá. Sí, vale. Había que saltar. ¡Petróleo! ¡No! ¡Petróleo! Vamos a ver el momentum. ¡Uy! Que llega bastante. A ver si se mete aquí. ¡Sí se mete! ¡Vale! Los bichitos. ¡Ah, guay! Se puede desde abajo. Desde abajo estoy seguro. Es un punto ciego. Bien, no me he caído. ¡Oh, no! ¿Qué es esto? ¿Anillos? ¡Pero no! ¡Para arriba, para arriba, para arriba! ¿Por qué me ponen anillos ahí abajo? ¿Se podía ir o es que querían que me matara como un idiota? Babacita y Raen... Os Mentir have no tenía nada. ¡Sos vosotros sí pinches! ¡Hanillos! ¡No! ¡No! ¡Vale,ณ! ¡Ahí! ¡No tienes sopa! ¡No! ¡Anillos! ¡No! ¡En el primer bodyboard! ¡Ja ja ja ja! de colorines. Verde y rosa. Buen acelerado. Eso, Tails, haz puntos. Pero... Tenía que ir para arriba. ¿Otra vez? Odio que me hagan subir en un Sonic. Bueno, no era difícil. ¡No! ¡Uh! ¡La recuperación aérea! Eso sí, no he visto ningún escudo aquí. De rayo ni de fuego. De agua tampoco, obviamente. No quiero tragaperras. Quiero otra clase de juegos. ¿Otra vez fan? ¡Ah! ¡Toma esa, fan! Viene más preparado ahora. No mucho, porque esto es facilísimo. Por hablar. No es que ninguna de estas músicas me haya recordado. Me haya parecido... Sonic. Como cuando escucho Live and Learn. Que digo, mira, esta música me suena a Sonic. ¡Ja! ¡Hay que hundirlo! Aquí he tenido una música que me ha recordado a la mano. Una dinamite heavy. Gracias por jugar. ¡Ha sido un placer, amigo! Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Ha sido un placer volver a grabar un vídeo hacia ya tiempo. Si os ha gustado, dadle a like. Así me ayudáis a ser más conocido. Y seremos más en el canal. Perrobotnik se despide.